A mi la vida me trae sorpresas, o mis amigos yo comentaba Yo no buscaba un amor, yo no sabía lo que me esperaba Fui esa noche a la discoteca, pa' distraerme por no hacer nada Y a media luz observé, como princesa de un cuento de hadas Yo no buscaba un amor, yo no sabía lo que me esperaba Pese a de blanco como una diosa Que más extraña vi en su mirada Pronto le invité una copa Sin saber yo lo que me esperaba Aroma de un perfume francés Sentía su cuerpo cuando bailaba Su sonrisa provocó Que poco a poco me enamorara Yo no buscaba un amor Pero no sabía lo que me esperaba Eh, oh, 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 ah Eh, eh, oh, 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 ah A escuchar al amigo lo que me ocurrió Yo estaba en la discoteca cuando oscureció Yo estaba elegante como un gran señor Mis hermanos me dijeron buena suerte George Entre mucha gente me puse a bailar Disfrutando el nuevo ritmo de la salsarra De pronto un aroma yo pude sentir El perfume de Paris Inmediatamente pude descubrir Aquella hambre sin sachita, capullito de alegría Apliqué mis hoteles de conquistador Y le dije te conozco de inmediación Mi cuerpo temblaba mientras ella me miraba Sin embargo me cambió cuando lo hizo reír Estando tan cerca yo volví a sentir El perfume de Paris Vamos al tanto en teco Con un vino diferente Pones un paro sonoro No ganas de un esparante Después de esa noche yo no se explica Que me estaba sucediendo y no podía evitar Luego de unos días se volví a su casa Y mientras más pasaba el tiempo más sentía que me adoraba Con un vino diferente a comer Y una llamada se sentía de la cabeza a los pies Cuando aquel aroma no volví a sentir El perfume de Paris Aprendí a querer la tatua como es Con virtudes y defectos que pueda tener Ella dijo papi yo también te adoro Me robaste el corazón y tu eres mi intenso Hasta que una noche ya no resistí Y le dije tú eres todo, todo para mí Cásate conmigo solo tú me haces feliz Y solo puedo olvidar el chuve de Paris Eh oh 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 Vamos al tanto en teco Eh oh 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 Con un vino extra bueno Eh oh 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 Ese es el ritmo de la sal de la Eh oh 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 Vamos al tanto en teco Vamos al tanto en teco El perfume de Paris